Yo nada más le voy a responder de esta manera. Nos encantaría tener a Brian Rojas acá. Y yo creo que con eso lo digo todo. Obviamente le hemos dado seguimiento desde el torneo pasado. Y no solo a él, sino a todo el equipo de Carmelita. Por eso sus otros dos compañeros de equipo están acá. Y sí, nos encantaría tener a Brian Rojas aquí en este equipo.